Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2483 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Manolita comparte sus miedos sobre Ciriaco con Nieves y teme que la cárcel lo haga cambiar tanto que no lo reconozca. Además, a pesar de la insistencia de Marcelino, que sigue creyendo ciegamente en la inocencia de su hijo, Manolita sigue desconfiando de él. A la par, Ciriaco da un paso más en la banda de Geros. Entretanto, Carvalho cree enloquecer cuando escucha las palabras de Luz, la supuesta amante de su padre. La detective se resiste a creer que su padre estuviera engañando durante más de una década a su madre, incluso cuando estuvo enfermo. Sin embargo, María acaba reconociendo ante Cristina que no es tan descabellado que su padre mantuviera una relación extramatrimonial y decide pedir ayuda al comisario Luján, aunque ante él se niega a reconocer que su padre no era tan perfecto como ella pensaba. Es entonces cuando María confirma con Luján que su padre mantuvo una relación con Luz. De hecho, él mismo lo animó para que rehiciera su vida. ¿Pero será una mentira más del comisario? Mientras, la hermana de Bici tiene grandes noticias sobre el estado de salud de Bici. No solo la operación ha resultado un éxito, sino que, además, su hermana no tendrá que someterse a ningún tratamiento y muy pronto estará en casa. Así, Bici, bastante recuperada, acepta la hospitalización en casa. Por otro lado, Hugo está destrozado y ha perdido el rumbo. Tanto es así que ni siquiera se ha presentado al último examen en la facultad y Doña Paz cada vez está más preocupada por el futuro de su hijo. Rocío, dispuesta a ayudarla, sigue al exfutbolista, que está a punto de entrar en un bar. Además, Cristina está decidida a retirarse de la carrera por la presidencia de la API, pero Quintero no lo consentirá, empujando al resto de afiliados a votar por ella. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.